¿Qué ha hecho de este canal? Un canal con sentido, con ese sentido de responsabilidad y de progreso que nos hace crecer. Por eso ahora damos el salto en todo el Perú. Nuestro símbolo será otro, nuestras metas más ambiciosas. Ha llegado el momento de dejar Canal 9. En todo el Perú están siendo testigos de una gran transformación en su pantalla. ¡Gracias! Para ver lo mejor Para ver lo mejor ¡Gracias! Para ver lo mejor